También con cada legislador nos interesa saber su punto de vista y sobre todo porque hay proyectos de ley para abordar. Está Ramiro Marra también con nosotros esta noche. Ramiro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, a vos por recibirnos, Ramiro. A ver, en el Congreso de la Nación y en el Senado empezó a tratarse la ley de trata para llevar penas, en definitiva, lo que es la compra y venta de personas. Pero te pregunto, ¿por qué en la Argentina hablamos tan poco de trata de personas, inclusive en la causa LOAN, donde todavía se habla de apropiación sin hablar de una red mafiosa de por medio? Bueno, es una buena pregunta y una buena apreciación. Lamentablemente en la Argentina siempre estamos pendientes de temas como los económicos y dejamos de lado temas sumamente importantes como este, donde estamos hablando de cuestiones básicas, de normas de convivencia o, mejor dicho, de acciones ilegales, de delitos que hacen en términos de asociación ilícita ciertos grupos de personas que tenemos que estar todos los argentinos enfocados en combatirlos. Ahora, Ramiro, vos estás en la política, hablás con políticos, hablás con funcionarios. ¿Tan fácil es sacar un chico de la Argentina hoy? ¿Tan fácil es sacar un chico de la Argentina hoy? Espero que no. Espero que no y lo digo con esta atensación de un ciudadano preocupado por este caso que nos tiene consternados ya hace varias semanas y que estamos todos muy preocupados. La ilusión de uno es que no, pero después uno se va enterando cosas y se preocupa. Y es ahí cuando terminamos hablando de poner penas más severas, de no permitir que casos que pueden ser como este empiecen a hacerse de manera más masiva, porque la verdad que es muy preocupante lo que estamos viendo con todo este caso que es muy difícil de entender por momentos. Sí. Ahora, Ramiro, el otro tema que estamos viendo en particular porque ocurre en Corrientes, es la cercanía con otro país y que Argentina otra vez muestra en este tipo de casos que termina siendo un colador o que la entrada y salida es muy fácil de manera ilegal, desde trasladar mercadería hasta poder llevarse a una persona del país. ¿Cuánto más hay que trabajar en eso? Porque es otro de los temas que tampoco está en agenda, que es el control exhaustivo de las fronteras en el país. Por supuesto, nosotros desde el liberalismo siempre planteamos que el Estado tiene que tener un rol importante en todo lo que tiene que ver con salud, educación, seguridad, justicia y defensa. Y sabemos que hay cuentas pendientes por parte de la dirigencia política en las últimas décadas de que han dejado que se den este tipo de circunstancias como la sensación o la realidad que estamos viviendo de que tengamos fronteras que sean un colador. Te lo quiero empalmar con el plano económico que es tu materia. ¿Cuánto realmente, porque se habló mucho de que hay familias que en situación económica muy, muy apremiante, olvidate el tiempo político o quién gobierne de turno, toman este tipo de decisiones. Por eso hay una línea de investigación a ver si lo han entregado y lo han vendido. ¿Cuánto realmente de los contextos económicos de la Argentina hay que mirar también con atención en esto? No me gusta asociar el contexto económico con casos de inseguridad o con casos de injusticia. Porque creo que van por senderos diferentes, porque hay gente que sufre y no comete delitos. Entonces está mal gente que sufre en términos económicos que no comete delitos. Entonces está mal asociar la asociación por respeto. El que comete un delito es un delincuente. Porque si hacemos una correlación de esos dos temas, le vamos a estar dando lugar a una justificación que no es apropiada. Y cuando se habla de trata, ¿a qué crees, o en lo económico, hacia dónde crees que está dirigido el tema de trata? ¿Solamente una cuestión de compra y venta de un ser humano? De gente que comete un delito. De gente que no entiende las reglas o que tiene la ética o la moral de vivir en una sociedad que tenga una buena convivencia, respetando lo lógico que nos da la propia racionalidad que tiene el ser humano. No hay margen para eso. Es algo que está mal y que todos sabemos que está mal. Entonces el que comete ese delito es consciente. Ramiro, estamos en una... No creo que nadie que haga trata de personas sea inconsciente y no sepa lo que está haciendo. Tal cual, tal cual. Es delincuente de primera línea y en búsqueda de... Debe ser de uno de los peores delitos que... Coincido con eso. Debe ser uno de los peores delitos que se conocen. Más aberrantes. Ahora, Ramiro, estamos como... Viste en la puja política económica de dos argentinas. Los números concretos de que la Argentina está teniendo un repunte y otros economistas que plantean que seguimos en recesión y que no hay crecimiento de la economía. Bueno, el INDEC está mostrando un último dato de un repunte de la economía. ¿Qué país estamos viviendo hoy? ¿El de repunte de la economía o el de recesión? Depende de lo que veamos y en qué periodo de tiempo. Hoy, por suerte, salió un dato muy prometedor y muy real de que la Argentina se está recuperando de una crisis que viene teniendo hace décadas. Y eso, por supuesto, que a uno lo pone contento. Porque es el rumbo que decidió el gobierno tener con un modelo económico, monetario, que está funcionando muy bien. Porque está bajando la inflación y ahora está repuntando la economía. Obviamente que uno está preocupado porque son años de decadencia que no se recomponen de un día para el otro. Pero ya, por lo menos, estamos cambiando la tendencia y el rumbo para estar cada vez mejor y no cada vez peor como estábamos acostumbrados. Bien. Ahora, Ramiro, ¿por qué subió la inflación entonces? Si pasó de 4,2 a 4,6. ¿Por qué ese desfasaje? Bueno, pero eso lo tenés que ver con cuestiones de estacionalidad y cuando lo empezás a ver en la inflación de alimentos, bajó. Gracias por la pregunta, porque me da la posibilidad de aclarar que lo más importante son los alimentos y esa inflación bajó. Y la expectativa es que siga bajando. Y aparte, la inflación fue menor de lo que estaban pronosticando la mayoría de los estudios económicos. Quiere decir que se está haciendo un mejor trabajo de lo que se espera. Sí. Si uno compara la expectativa y la realidad, la realidad es mejor que la expectativa. La inflación está bajando de manera abrupta porque está bajando la emisión monetaria. Y por eso se ha profundizado aún más el modelo con las medidas que se han anunciado el fin de semana por parte del Presidente y del Ministro de Economía. Ahora, no te voy a decir, no voy a hacer generalidades, Ramiro, pero hay un sector de la población que lo que está notando es la inflación baja, pero le cuesta llegar a fin de mes, inclusive porque no consigue mejorar su poder adquisitivo. O sea, no consigue mejora salarial, está planchado, hoy no hubo acuerdo por el Consejo del Salario Mínimo, o sea que el gobierno va a determinar cuál va a ser el incremento, sin haberse puesto de acuerdo con la CGT, con los empresarios en esa mesa tripartita. Pero hay un sector de la población en la calle que dice, todo bien, bajó la inflación, bajó la inflación de alimentos, pero yo voy a comprar y no me rinde la guita, y no está mejorando la plata que gano y que llevo a casa todos los días. ¿Cuál es la explicación ahí? Y si eso va a revertirse. Por supuesto que hay una parte de la sociedad que tiene esas circunstancias, las que nos duelen a todos, y es por años de decadencia, por años de política monetaria mal aplicada que lo único que generó es inflación. Pero bien lo planteé a vos, si está bajando la inflación, quiere decir que estamos terminando con ese flagelo y estamos generando que los argentinos puedan tener la posibilidad de tener esperanzas y expectativas hacia el futuro. Estábamos acostumbrados en las últimas décadas a que cada mes la inflación daba un poquito más, y ahora estamos viendo cada mes que la inflación da mucho menos. Si uno toma la inflación que recibimos y la inflación que estamos ahora, es impresionante lo que se ha logrado en tan poco tiempo, es histórico. Bien, ahora, Ramiro, también hay una gran preocupación en la sociedad con respecto a la pérdida del empleo. ¿Qué tiene que suceder en la Argentina para que cada ciudadano pueda, y cada ciudadano pueda, tener expectativa por conseguir un empleo que hoy no tiene? Está muy bien la pregunta porque esta es una circunstancia que se viene viviendo hace décadas en la Argentina, que no es solamente el empleo, sino también es la calidad del empleo. Los gobiernos anteriores lo único que hicieron fue destruir el empleo, destruir la calidad del empleo. Teníamos trabajadores pobres, teníamos trabajadores que no tienen una calidad mínima en su trabajo. Ahora, con todo este proceso de cambios de esta nueva Argentina, se espera que se termine eso, porque una vez que vos terminás con la inflación, terminás también con las paritarias. Entonces, lo que se empieza a hablar es de tener mejores trabajos. Es lamentable lo que vivimos en las últimas décadas, y la verdad que uno se metió en política por eso, y uno pone el cuerpo y le pone la garra, porque está convencido de lo que se está haciendo en términos de políticas públicas con este nuevo gobierno, que está cambiando la realidad de la Argentina. Claro. Repito, el que disiente con el gobierno, ¿se tiene que ir? Te lo pregunto y contextualizo para todos la pregunta, con lo que pasó con Julio Garro, con lo que pasó con otros funcionarios. El que dice públicamente algo que no está en línea con el gobierno, ¿se tiene que ir o lo sacan? ¿No se puede disentir? No es el que disiente con el gobierno, es el que disiente con la democracia, con el electorado. Como el gobierno está haciendo lo que planteó en campaña, lo votaron por eso, si alguien hace algo distinto, no entendió lo que votamos los argentinos. No es un tema con el gobierno, es con el electorado. El gobierno está haciendo lo que dijo en campaña, lo votaron por eso. Pero, espera, Ramiro, ¿y Julio Garro? Digo, era funcionario del gobierno, estaba todo bien, subsecretario de Deportes. ¿Alguien? Si cometió un error, si cometió un error por declaraciones o por decisiones que tomó en las políticas públicas que ha tomado en su rol, claramente, digo, puede dar un paso al costado, por algo presentó su renuncia. Sí. Ahora, ¿no crees que...? Creo que yo leí un tuit de él y presentó su renuncia. Sí, sí, está bien, bueno, pero presentó la renuncia. O sea, vos presentás tu renuncia cuando entendés que hiciste algo mal, si no, 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 presentás tu renuncia. Bueno, está bien. Igual, vos sabés que políticamente, cuando asumís un cargo, lo primero que haces es escribir tu renuncia y dejarla a disposición. Entonces, también es así. Pero yo por el tuit que leí entendí que lo hizo en el día de ayer. Sí. Sí, Daniel. No, no, perdón. Ahora, no creo... Y está muy bien, y está muy bien que sea así. Sí, o sea, es un gesto de caballerosidad en términos simbólicos, porque al fin y al cabo uno vota a un poder ejecutivo encabezado por una fórmula presidencial, que después son los que marcan la línea de hacia dónde el electorado consideró que había que ir. Lo bueno es que tenemos un gobierno que ya dijo lo que iba a hacer. Ramiro, más allá de lo que vos decís, desde que comenzó la gestión mi ley, más de 50 funcionarios y funcionarias ya fueron renunciados. ¿Renunciaron o no fueron renunciados? ¿No crees que es mucho? ¿No crees que es una forma de decir, bueno, no me critiquen? Creo que es mucho la cantidad de cargos públicos que se bajaron en el funcionamiento de los ministerios y del organigrama del gobierno. Eso fue lo importante. Que tenemos menos cantidad de funcionarios públicos que no sabíamos lo que hacían. Entonces ahí lo festejo. Después si son 50, no sé cuál es la totalidad de que se toman esos 50. Habría que ver cuántos se quedaron también y cuántos tuvieron éxitos. Ahora, yo te digo, pero voy a escucharte. Pero vos viviste en carne propia también, que seas disidente o que, a ver, con Karina mi ley, si no le gusta algo... Yo no soy disidente, no, yo no soy disidente. Yo no te digo disidente, yo no te dije disidente. Que vos viviste en carne propia, que si algo no gusta o no le cierra la cúpula del poder, y la menciono a la propia Secretaria General de la Presidencia, Karina mi ley, y te baja el pulgar o te desplaza o te corre. No, disculpá, pará, disculpá, o sea, yo fui votado para ser diputado de la Ciudad de Buenos Aires y estoy cumpliendo con mi mandato, que se me dio en el 2021, y acompaño en términos ad honorem en el Consejo de Asesores del Presidente. Después, todas las interpretaciones que se hacen en términos públicos y periodísticos no corren por cuenta mía. No, no, las tengo que desmentir. Sí, está bien, vos las desmentís, no te las endilgué a vos. Lo que estoy diciendo es, tal vez desde la Casa Rosada, no con todos está todo bien, y si hay alguna, si notan alguna disidencia o alguien que quiere plantear algo distinto o no les gusta, desde la Casa Rosada bajan el pulgar o van moviendo fichas. Yo estoy muy contento con las políticas públicas que se están aplicando de la Casa Rosada, principalmente en términos económicos, que me parece que se han obtenido grandes logros. Después entiendo que puede haber una novela en términos editoriales de lo que pasa entre personas, pero me parece que a mí me es indistinto. No hago política en base a eso, hago política en base a defender ideas y principalmente en lo que me especializo, que es en términos económicos y financieros. Bueno, claro, para vos es una novela, o sea, lo planteás en esos términos, está perfecto. No, no, lo planteo de manera despectiva, lo planteo en términos... No, no, Ramiro... Entiendo que puede ser, lo que cuenta los medios no... Sí, que no refleje la realidad. Sí. No sé si lo reflejan o no reflejan la realidad porque no tengo la información total de cómo se lleva cada persona con otra persona. Yo te voy a decir, el mambo, como en el barrio, el mambo no es tuyo, lo tendrán otros con vos, en tal caso. No lo sé, no, 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 no sé si alguien tiene un mambo conmigo, no, 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 no. Sí. Ok, ok, ok. Yo estoy tranquilo conmigo y con todos los miembros del gobierno. Toto Caputo es el mejor ministro de Economía que ha tenido la Argentina, como lo señala el presidente. Sí, porque hay que darle el apoyo y la confianza suficiente para que siga aplicando las políticas que está haciendo, que son muy buenas, como lo dije recién. Entonces, ¿cómo le voy a dar el apoyo? Está poniendo el cuerpo todo, entonces sí, es el mejor ministro, porque no vamos a decir eso, hay que darle el apoyo. Estamos acostumbrados a bastardear, a insultar, a maltratar a los ministros de Economía. Ahora que tenemos un ministro de Economía que hace las cosas bien, sí, es el mejor. Ahora, Ramiro... Tenemos que aprender a felicitar a la gente que está haciendo bien su trabajo, y me parece que decirle que es el mejor de la historia es un incentivo que se le da para que se siga esforzando y haciendo un excelente trabajo. Bien. Ahora, Ramiro, ¿todo lo que está haciendo el gobierno está bien hecho? ¿No hay nada que haya hecho mal? O que vos digas para mejorar. Está todo bien hecho. ¿Todo bien hecho? Está todo bien hecho. En términos públicos está todo bien hecho. Yo estoy acá para defender a este gobierno. Si veo que hay algo que está mal, lo diré en privado. Y no en términos... ¿Y a quién se lo diría, por ejemplo? Me parece que no hay necesidad de eso. A la persona que correspondería, y si me corresponde a mí decirlo, porque capaz tampoco me corresponde a mí decirlo. O sea, Teddy Caragosian no debió decirlo públicamente. No, no, a mí no me corresponde decirlo, no puedo agarrar al Ministro de Salud y decirle lo que está mal en términos de salud, porque la verdad que no soy un especialista en el tema. Sí. ¿Me entiende? O sea, si tengo la posibilidad de decírselo a una persona de gobierno, se lo digo, no en términos de que se está haciendo mal, en términos propositivos, diría qué es lo que estaría bien. Pero la realidad es que considero que está todo bien, entonces tampoco tengo necesidad de hacerlo. Pero hablo en términos de autocrítica. Donde se dirá algo que está mal. Ramiro, lo pregunto... Está bien, pero ¿por qué respondo así? Porque, o sea, imagínense que si... Yo considero que está todo bien, pero si hay algo que se hace mal, no lo voy a estar contando frente a una cámara. Porque si no, ahí se generan los conflictos que después yo digo que son una novela. Bien, ahora, nada de autocrítica, a eso me refería. Cuando uno defiende un gobierno como lo hago yo... Una pequeña autocrítica. ¿Cómo? Decir, bueno, una autocrítica. A lo mejor decir, bueno, pasó esto, la autocrítica es, no sé, pensé que iba a estar el dólar a mil y está a mil 400. Digo como autocrítica, ¿no? Como decir, pasó y pasó y pasa y es política. No tengo autocrítica para ser frente a una cámara de televisión. Claro. Estoy bastante satisfecho y, además, te lo voy a decir, al revés te lo voy a decir. Sí. Está superando mis expectativas. Es mucho mejor de lo que yo pensaba. Claro. Sí. Ahora, te digo... O sea, si vos me preguntabas a mí en diciembre cómo iba a estar la situación ahora y cómo está, superó mis expectativas. Total. Entonces, no tengo... Después, si me... Algún detalle. Son, capaz, sí, siempre hay algún detalle, pero son tonterías, no me parece relevante. Nada más. Ramiro, tengo que decir que de los últimos años que nos conocemos y en otro contexto también te afinaste en todo lo que es el barro político. O sea, estás más asertivo. No, pensé porque bajé mucho de peso, que me estabas diciendo. También bajé de peso. Yo no, pero... No, no, pará, pero te lo respondo. Te lo respondo. Pero sabés a qué me refiero, porque lo hemos hablado y mucho, de todo un proceso que hiciste también. Te lo digo. Te lo digo en términos de lo que considero. O sea, yo, sí, o sea, el sentido es que cuando uno defiende un gobierno, cuando uno está poniendo la cara frente a la sociedad para defender las políticas de un gobierno, lo tienen que hacer con la seriedad correspondiente. O sea, yo no estoy para irme a la Copa América. Tengo la plata para irme a la Copa América, pero decí no ir a la Copa América. Decí quedarme acá. Sí. Porque es mi plata, es mi decisión, pero es una cuestión de respeto para los que opinan distinto a mí. Sí. O sea, lo que estoy diciendo con esto es un ejemplo de cómo me estoy tomando en serio el rol que me toca hoy como dirigente político de poder hacer bien lo que decía que hacían otros mal. Y ahí está el tomarse esto con la colacería correspondiente. Gracias por estos minutos de contacto y además por hablar de un tema que para nosotros es delicadísimo, que es el tema de Loan. Gracias. Un abrazo. Gracias. Chau, chau. Bien, hay información.